Música Mi nombre es Marcelo, estoy en la comunidad de San Benedetto y para sumarnos entonces a esta idea de compartir este tiempo de misericordia plantear un poco las tareas de misericordia que realizamos como diáconos permanentes. De manera particular podemos decir que la misericordia de Dios la podemos llevar a aquellos justamente que más necesitan, por ejemplo en el hospital, ya sea el materno infantil, como el hospital intersonal, donde estarnos enfermos, acompañarnos, asistirnos, llevar una palabra de aliento, estar atento a sus necesidades. Por eso también tenemos hermanos diáconos que sirven más directamente en la noche de la caridad, desde la cocina, como llevando, no solamente el plato de comida, el pan, algo calentito, sino también esa palabra, esa necesidad de saber cómo está el hermano, que no es solamente una carencia de pan, sino también de una palabra, de un cariño, de una palabra de aliento. Acompañamos las cáritas de cada una de las comunidades. A veces también la necesidad de cada una de las comunidades, de las personas, de las familias que le piden ir a merecir las casas, ir a usar algún familiar enfermo que tiene y que no pueda asistir a misa, bueno, llevarle el diálogo, llevarle la comunión, llevarle la palabra de Dios. Y como digo, siempre acompañado también con gestos, ¿no? Con gestos de amabilidad, de generosidad, para que ellos también puedan experimentar desde ese lugar lo que es la misericordia de Dios. A partir del año pasado, con el nuevo párroco, Padre Luis me pidió que lo acompañara, la caridad, pero en el hospital, propiamente hecho. Ahí, desde el hospital, bueno, uno encuentra situaciones muy distintas, ¿no? Por un lado, asistiendo y ayudando a las personas que están pasando por un momento de dolor difícil, lo que a veces no es poco. Y uno se involucra en esta realidad porque siente que él les puede llevar a Jesús, pero también tiene que no solo llevarlos, sino escuchar y asistirlos en el dolor. Creo que a veces el escuchar es muy importante porque la gente se da cuenta que uno viene a acompañarlos, se involucra con ellos. Sí. Bueno, sumando a lo que decía Miguel también sobre el dolor, una de las tareas que así compartimos entre todos nosotros cada vez que las realizamos, a veces por tiempo sería mejor hacerlo con más dedicación y más tiempo durante el año. Pero bueno, tenemos algunos tiempos fuertes que es la visita al cementerio, ¿no? Y encontrarse ahí con las familias que están padeciendo el dolor de la partida de un ser querido es muy fuerte poder estar en ese lugar y saber de cómo uno puede llevar la misericordia de Dios a esas almas en pena por estar sufriendo la pérdida del ser querido es muy fuerte, ¿no? Entonces, hay que dar en cuenta que está ahí también un polémico que está en ese lugar. ¡Gracias!